En el corazón del Pacífico, longitud 150 grados este, latitud 7 grados norte, a bordo de un viejo remolcador de nombre auspicioso, el Hope Hull, un equipo de submarinistas del Calypso, bajo la dirección de Philippe Cousteau, llega a un grupo de islas volcánicas situado en el corazón de Micronesia. Pues sí, se ve muy claro. El lago interior de una de estas islas, la Truc, es un puerto natural de 64 kilómetros de ancho que en el pasado fue uno de los mejores fondeaderos del mundo y que ahora se encuentra arruinado por los vestigios de la guerra. Los restos que emergen del fondo de las aguas son los testigos mudos de la violencia de una incursión americana durante la Segunda Guerra Mundial hace más de 25 años. Estos restos, carcomidos por la herrumbre, solo son el comienzo. Más de 30 barcos de guerra japoneses yacen en el fondo de las aguas. Nuestra misión será sumergirnos e ir en su busca. Para los niños de Truc, los restos de la guerra forman parte del paisaje familiar. Nuestro objetivo será una flota sumergida desde hace un cuarto de siglo. El mundo submarino El mundo submarino El mar de los barcos perdidos. Este atolón tropical en el extremo oriental de las Islas Carolinas es Truc. Su lago interior es el cementerio de una gran flota de barcos de guerra que nunca ha sido explorada. ¡Mirad, la isla! Philippe Cousteau y su equipo entran en la bahía y descubren un mundo fantasmagórico. Restos herrumbrosos de la guerra, imagen misma de un absurdo desorden. Trágico testigo de la batalla que ocurrió aquí son los restos del violento pasado de Truc. Durante la Segunda Guerra Mundial, Truc era una base de la marina imperial japonesa. En cuanto comenzó la guerra, su construcción fue rápida y su organización eficaz. Truc estaba en el centro del perímetro de defensa japonés, a la vez el principal centro operacional de la flota y una importante base aérea. Se la llamaba el Gibraltar del Pacífico y estaba considerada, tras Pearl Harbor, como la más poderosa base naval de esta parte del mundo. La mayoría de las fortificaciones fueron construidas previendo un eventual desembarco. Aunque fue mediante un ataque aéreo masivo que los aliados decidieron neutralizar Truc. El 16 de febrero de 1944, por la mañana, una primera oleada de 70 cazas americanos tuvo por objetivo los campos de aviación. 275 aparatos japoneses fueron destruidos antes de haber tenido que despegar. Así, la defensa aérea japonesa fue rápidamente neutralizada. El siguiente objetivo fue la flota fondeada en el lago interior de Truc. El comandante japonés dio la orden de zarpar a sus barcos de guerra. Retrasados por el mal tiempo, quedaron más de 30 barcos de la flota auxiliar japonesa en la trampa del atolón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Truc, la base naval fue destruida. Bastaron dos días para que sólo fuera un cementerio de barcos. Para un marino, el barco es un hogar. Así, para mis compañeros a bordo del Hopful, una flota desaparecida es una ciudad sumergida. Están solos, muy lejos del Calypso. Tienen experiencia, pero son tan jóvenes como los indígenas que le reciben. No tienen ningún recuerdo personal de la Segunda Guerra Mundial, de sus dramas y de su historia. Esperad un momento, tiene que estar derecho. Antes de abandonar el Calypso, Philip estudió todos los detalles de la batalla. Luego, aquí, antes de sumergirse, él y su equipo parten en busca de lo que queda de las fortificaciones japonesas. Gracias a las investigaciones que hice antes de venir aquí, tengo la impresión de estar en un lugar conocido. Puedo distinguir cada detalle del terreno, como si hubiera sido uno de los pilotos de la incursión a Truc. Aunque en ese momento yo solo tenía tres años. Moel, Dublois, Etén, Jumán y el arrecife exterior. A todo lo largo, 40.000... Una salida. Ah, un poco de aire. A los hombres del Calypso les cuesta abrirse camino a través de la vegetación tropical. En todo el mundo, la selva ha borrado las huellas de civilizaciones enteras. No es pues extraño que aquí, la lujuriosa naturaleza, haya sepultado toda la chatarra de la guerra. Los cráteres de las bombas se han convertido en fértiles estanques. Con el tiempo, las cicatrices de los conflictos humanos son solo charcas en las que viven criaturas anfibias, como estos perioftalmos. El mástil de un barco hundido apunta como una señal que dirige a los submarinistas del Calypso hacia los primeros restos de Truc. Nuestro guía, el capitán Sikuo, un marinero del país, nos asegura que fondear es seguro aunque el barco hundido parezca muy cerca de la superficie. Este parece muy visible, justo bajo la proa del Hopmull. La primera inmersión no será muy profunda. El jefe de los hombres Rana, Christian Bonitzi, ha decidido con su colega Dominique Soumien no utilizar escafandra. Solo llevarán sus trajes de inmersión para protegerse de los cortes y las quemaduras del coral urticante que abunda en esas aguas. Philippe Gusteau, que filmará todas las secuencias submarinas de la expedición, comprueba la cámara con el técnico Armand Dawson. Podemos ir directamente. Christian y Dominique llevan el repele tiburones, precaución habitual en aguas tropicales. Los indígenas nos han dicho que se trataba de un barquito de servicio, pero como ocurre a menudo, los habitantes de Truc no saben mucho sobre los barcos hundidos en sus aguas. En lugar de un barquito, encontramos un carguero armado de tamaño respetable. El barco está partido en dos. Recibió un golpe directo. Christian y Dominique realizan inmersiones de 90 segundos. Les gusta bajar a pulmón sin escafandra. Rápidamente inspeccionan el casco. En cubierta hay grandes grúas para levantar material pesado, aunque no existe rastro de carga. El barco debió ser descargado y se preparaba para volver al Japón cuando fue hundido. Hay otros restos cerca. Los submarinistas acaban de saber por el capitán Sikuo que en esta parte de la laguna había sido derribado un avión. Es un bombardero japonés de los que los americanos llamaban Yudi. Podía despegar tanto desde portaaviones como desde una base en tierra. Este avión, acribillado de balas, derribado no lejos del campo de aviación, fue uno de los raros aparatos destruidos en vuelo. El barco debió ser descargado de aviación y descargado de aviación y descargado de aviación y descargado de aviación. Al llegar a Mónaco, veo el entusiasmo en los ojos de estos jóvenes, el mismo entusiasmo que sentí cuando me sumergí por primera vez en el lugar de un naufragio. Para nosotros, los submarinistas, los restos de un barco constituyen la aventura, el misterio, la emoción humana. Todos los barcos sumergidos que he visitado durante todos estos años estaban aislados. Pero aquí, en la laguna de Druk, hay toda una flota sepultada dispuesta a descubrirnos su historia. Yo mismo estoy impaciente por compartir la emoción de mis jóvenes amigos. Estos son los preparativos para las primeras inmersiones profundas en la laguna de Druk. Bajamos, todos juntos hasta el fondo. Las lámparas estarán encendidas. Vamos a inspeccionar, hay una carga. El Hockbull está fondeado muy cerca de una media docena de barcos japoneses hundidos. La profundidad máxima de esta zona está estimada en 45 metros. El comandante Cousteau ha reunido a todo el mundo para un programa de inmersión completo, movilizando a todos los hombres y utilizando todo el material disponible. Una exploración minuciosa de los barcos puede revelar detalles desconocidos sobre la histórica incursión aérea de Druk. Cuando me dispongo a sumergirme, las consecuencias de la incursión de Druk acaparan todos mis pensamientos. Advierto hasta qué punto la historia de la Tierra está ligada a la historia del hombre. Mediante su acción, el hombre empeña su responsabilidad con la naturaleza. Las acciones bélicas tienen efectos que repercuten en ella. Quiero observar las incidencias que puede tener sobre la vida del lago una concentración nunca vista de barcos hundidos. Cuando Philip tenía cuatro años, le enseñé a sumergirse. Por entonces descubría las cosas del mar con sus ojos de niña. Ahora, cuando filma las películas submarinas, sigue teniendo la misma frescura espiritual. Para filmar a estas profundidades necesitamos lámparas y por lo tanto cables eléctricos. Son una dificultad agregada a las inmersiones y precisan de personal suplementario. Como siempre, disfruto filmando a mi padre en el agua, la fluidez de su estilo de submarinista con la que forma un todo con el mar. Rodeo el flanco de estribor de un barco hundido en busca de un nombre, de una placa. Mediante cepillos de acero, uno de los equipos de submarinistas pone al descubierto la identidad del navío. Es un barco cisterna para reabastecer submarinos de 12.000 toneladas. El Heian Maru. Durante dos meses exploraremos los restos de ocho barcos de guerra, petroleros y 19 mercantes, las tres cuartas partes de la flota hundida. Esta es otra identificación. Un carguero de 10.000 toneladas, el río de Janeiro, Maru. Me siento consternado por un contraste. Allí arriba, en el mundo terrestre, la chatarra desportillada agoniza en medio de una fealda herrumbrosa. Mientras que aquí, en el fondo de la laguna, los esqueletos de los barcos han sido envueltos por una nueva carne. Florecen como miríadas de criaturas. Como este gracioso antedón, un lirio de mar. Justo hoy, los submarinistas del Calipso han realizado 480 inmersiones para explorar 30 barcos en la laguna de Truc, y cada vez han hecho nuevos descubrimientos. En las aguas tropicales, racimos de pececillos, jardines de coral, envuelven como mortajas vivientes los barcos muertos. Un cañón, en su tiempo liso, reposa ahora cubierto de adornos naturales. Justo, nada hacia lo alto de la chimenea de un barco. Está recubierta de una espesa flora de coral. Desde ese punto de observación, tiene una visión de conjunto del barco bajo él. El interior de la chimenea es como una gruta submarina. En otras aguas ya sería el hábitat de grandes animales marinos, pero aquí, en la laguna, la casa no tiene inquilinos. Es la primera vez que veo restos en los que no vive ningún pez grande. ¿Dónde están los meros, las morenas, las langostas? Si los hubiera en la laguna, lógicamente habrían elegido como domicilio los barcos hundidos. Custos se desplaza siempre con una gran economía de gestos para aprovechar al máximo su única botella de aire. En la cubierta de un carguero hundido se ve una pieza de artillería terrestre en bastante buen estado. Aún conserva los neumáticos. En cada barco de la proa a la popa, siempre la misma alfombra de coral. La cubierta de un cargero hundido el coral no crece ni en la arena ni en el fango necesita un sustrato duro como el de los barcos sobre cada aparejo se desarrolla una vida marina en miniatura pese a que los grandes peces están ausentes racimos de pececillos multicolores van y vienen entre las flores de piedra las esponjas los moluscos estoy fascinado por esta explosión de belleza moverse libremente sin esfuerzo en cualquier dirección es un lujo que sólo los submarinistas conocen un leve suspiro basta para hacerse un poco más pesado y deslizarse a través de una selva de planchas rotas la fcusión es una vez más una exploración más a fondo del fondeadero noroccidental de la laguna permite un inesperado descubrimiento a 50 metros de profundidad hay un grupo de barcos japoneses aún conservan su carga a esta cota los submarinistas pueden ser víctimas del mareo de las profundidades la percepción se deforma y los peligros aumentan una tabla de orientación bajo el agua desde hace 25 años un laboratorio médico completamente equipado en bastante buen estado sillas de ruedas que aún se hallan cuidadosamente apiladas una máscara de gas intacta instintivamente hago un movimiento de prudencia en tierra un techo es el símbolo de la seguridad pero estoy en el mar donde un techo sobre la cabeza es una amenaza constante en casa uno entra directamente pero en el umbral de un habitáculo en el fondo del mar se duda siempre antes de entrar luego se avanza prudentemente el comedor de oficiales está vacío salvo un cofre de madera la laca ahora ennegrecida lo ha protegido de la putrefacción aquí no hay tesoros sumergidos apenas un puñado de moneda suelta hoy de escaso valor símbolo tal vez del único beneficio que el hombre puede esperar de la guerra camiones de la guerra tras el ataque tras el ataque la guarnición japonesa y los habitantes de truck se morían de hambre y sin embargo toneladas de víveres yacían en el fondo de la laguna el comedor de oficiales está vacío lo que queda está enterrado bajo una capa de lodo de este fango saco unas astas de ciervo en la mitología japonesa estas arboladuras eran el símbolo de la voluntad divina y tradicionalmente eran consideradas como uno de los siete sabios aquí no existe ninguna sabiduría en la cocina los muros de acero están hundidos y reventados pero la frágil vajilla ha sobrevivido a las explosiones que sacudieron el navío fuera de estas trampas un breve momento de descanso en aguas libres instintivamente compruebo la puerta para estar seguro de que no se volverá a cerrar detrás de mí durante todas estas inmersiones he estado intrigado por la ausencia de grandes peces ahora comienzo a saber por qué aquí hay explosivos y los explosivos matan los peces pronto sabré que los stocks de municiones de guerra de las islas fueron saqueados la pesca con dinamita ha eliminado prácticamente los grandes peces precisamente los que tardan de 20 a 30 años en crecer es una herencia más de la guerra una crujía me invita a un paseo submarino mis pensamientos van a los hombres que en el pasado caminaron por este puente y se inclinaron sobre este empalletado como todos los marinos de alta mar debían sentirse cerca de la naturaleza y a su merced como yo mismo ya no están aquí para contar sus historias me llaman nos obligarán a bajar más al fondo de la laguna para saber más sobre ellos tan profundo como no nos habíamos atrevido a hacerlo nunca la primera parte de la expedición submarina ha terminado casi todos los barcos hundidos en diferentes lugares de la laguna de Trug han sido visitados y minuciosamente examinados las exploraciones hechas hasta ahora permiten deducir que Trug estaba muy mal preparada para resistir un ataque el Gibraltar del Pacífico era un mito justo hoy los submarinistas suben con objetos que hay que estudiar los submarinos no no es infrecuente distraerse durante los fastidiosos momentos pasados en los niveles de descompresión. Pero a veces obtenemos trato de favor. Hoy nos visitan las medusas. Estas criaturas que son unas de las más primitivas del mar, son también unas de las más graciosas. Los submarinistas permanecen cerca de una botella de seguridad, última reserva en el caso de que les faltara el aire. El tiempo de descompresión ha terminado. El pez piloto que le gustaba retozar con los submarinistas deberá buscar nuevos compañeros de juego. El Hofful es pequeño. No es demasiado espléndido, pero flota y está viva. Tormenta. Los submarinistas comparan sus impresiones. Es evidente que los dos días trágicos de Truc tuvieron consecuencias que todavía duran. El medio ambiente submarino sigue marcado por la guerra. Se necesitarán tal vez varias generaciones para que la laguna vuelva a ser lo que era antes, en el caso de que esto sea posible. Pero para los hombres de la expedición la excitación de estas inmersiones es muy gratificante. Debe estar todavía ahí, en el sudoeste, hundido cerca de la costa. Hundido, sí. Tras una incursión formidable, explosiones, muchas excursiones. Cousteau establece el programa de la inmersión más importante, inmersión que será precedida por la búsqueda metódica de un barco perdido. Los navíos japoneses más grandes estaban siempre anclados al sudeste, frente a la isla de Etén. Es la parte más profunda de la laguna y la más difícil de explorar. Si se llega a localizar el barco y si la profundidad no supera los 90 metros, los hombres rana intentarán llevar a cabo la aventura. Su localización precisa, su identidad e incluso sus dimensiones son desconocidas. Una observación aérea se lleva a cabo para evaluar las condiciones de inmersión cerca del fondeadero de Etén. El equipo buscará además manchas de petróleo u otras señales visibles que podrían revelar la posición del barco en cuestión. El avión sobrevuela a un bajío en el que se puede advertir un petrolero hundido partido en dos. El fondeadero suroriental no proporciona ningún dato que permita suponer que un barco reposa en el fondo. Nueva observación aérea de la zona para intentar hallar el rastro del barco invisible. Todo inútil. Habrá que emplear métodos electrónicos. El Hopful, modesto remolcador, ha sido transformado ahora en buque de investigación. Es un eco que podría interesar. Lo veremos después. Estamos a 15 brazos. Ok. Ahora debes tomar la cota del cabo. Estamos aquí. Los datos del compás son trasladados a la carta. Las posiciones se determinan mediante el lanzamiento de señales a tierra. Los ecos del sonar indicarán si se pasa sobre un barco hundido. Ok, camarada. Aquí está. Tenemos el mismo eco. Igual que este otro. Pasamos sobre el mismo perfil de hace un momento. Sí, sí. Ese es el barco. Sí. Bien. Adelante. Tú, cero, cero, sí. Tú, cero, cero. Veinte brazos. Tira adelante. El gráfico del sonar dibuja una enorme forma que reposa en el fondo de la laguna a menos de 200 metros delante del Hopful. Veintidós brazos. Voy a hacer el cálculo de aproximación al barco. Sí, que debes poner rumbo Wan e Isago. Se traza sobre una carta la ruta que lleva directamente sobre los supuestos restos. Se realizan las maniobras para centrarse sobre el lugar con precisión. Ya están. Profundidad casi 90 metros. Será una inmersión profunda pero dentro de límites aceptables. Lanzan una boya. Según el sonar, el objeto hundido es una masa voluminosa que tiene diferentes alturas. Todo lo cual confirma que frente a Etén existen unos restos que no han sido ni vistos ni tocados durante años. Se llenan grandes botellas de aire destinadas a inmersiones profundas, lo que aumenta la temperatura y dilata el aire. Las botellas deben ser enfriadas para ser llenadas a la capacidad requerida para una inmersión a más de 85 metros. Incluso a bordo del Calypso una inmersión de este tipo plantearía problemas. A bordo del Hopful, sin cámara de descompresión para accidentes, nuestro equipo técnico es apenas suficiente. Al menos contamos con los expansores último modelo que nos permitirán respirar con mayor facilidad a gran profundidad y las grandes botellas a alta presión aumentarán el campo de acción de los submarinistas. Está perfecto. Toma, haz una prueba. La atmósfera es tensa, se dice en pocas palabras. Cada cual sabe perfectamente que no hay lugar que no hay lugar al menor error. Cada cual lleva un profundímetro en una muñeca y un reloj en la otra. Dos referencias vitales para las inmersiones profundas. Esto nos lleva a una inmersión. Entonces tomaremos uno de los niveles como referencia para obtener el tiempo exacto. Philippe Cousteau y el jefe de submarinistas, Cristian Bonici, repasan las tablas de descompresión. Deben sabérselas de memoria, pues un error en la subida puede causar lesiones definitivas e incluso la muerte. A más de 80 metros los hombres entrarán en el reino de la narcosis causada por el nitrógeno. Es el mareo de las profundidades, puede alterar el juicio. En estas condiciones la menor confusión debe ser evitada a toda costa. Para que un submarinista en dificultades pueda ser identificado de inmediato, las botellas son marcadas con las iniciales de cada uno. Los submarinistas ya están listos para bajar. Philippe Cousteau, que filmará esta inmersión minuciosamente preparada, hace una comprobación de última hora con Armand Douso, el hombre que ha construido la cámara. Me sorprendería mucho que tengamos algún problema hoy. Ok. Ahora Philippe también está listo para sumergirse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 2.700 años antes de Cristo, Gilgamesh, rey legendario y héroe mítico de Sumer, se sumergió para buscar la hierba de la vida eterna. Fue el primero que se sintió obsesionado por lo desconocido. No debía ser el último. Bajan a un mundo donde el espíritu se altera, donde el aire es denso y difícil de respirar, bajan más allá de los límites de seguridad, ávidos de lo desconocido, hacia la caverna más profunda de la laguna de Truc. Profundidad 65 metros. Los submarinistas prosiguen su descenso hacia el barco perdido. La luz disminuye, el agua es lechosa y la visibilidad incierta. Bajan cada vez más, hacia los restos todavía invisibles. De repente aparece el barco. Los cañones antiaéreos apuntando hacia el cielo, atestiguan que los marinos siguieron luchando mientras el barco se hundía. Vacío los pulmones para acelerar el descenso. Me siento liviano, muy a gusto y demasiado seguro de mí mismo. Sé que es la primera señal de la narcosis. En medio del barco, Christian encuentra una entrada. Camas de hierro apiladas. Era un compartimiento de la tripulación. Profundidad 92 metros. Otra abertura. Este compartimiento estanco fue aplastado por la presión del agua. No pudo haber sobrevivientes. Cristian coge la lámpara. Dominique permanecerá aquí para hacer pasar el cable y cuidar de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! En el lodo líquido y rojo, un gorro de marinero. Una nube de lodo me ciega. La lámpara de Christian es apenas visible. Nerviosamente me acerco al resplandor. El cable de la lámpara es mi único lazo con la salida. Por una hendidura del techo herrumbrado sale un zapato. Solo le queda la suela. Una manta todavía doblada. Intacta después de 25 años. Es increíble. Me invade una angustia infrecuente y solo maquinalmente sigo filmando. La narcosis me llena de alucinaciones al ritmo de ballet de la lámpara de Christian. Y. Parece una alucinación más, sin embargo, Christian es real. Gracias por ver el video. 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 La vida. 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 Rincade Shelley. La vida. La vida. El mar de los barcos perdidos Este atolón tropical en el extremo oriental de las Islas Carolinas es Truc Su lago interior es el cementerio de una gran flota de barcos de guerra que nunca ha sido explorada ¡Mirad, la isla! Philippe Cousteau y su equipo entran en la bahía y descubren un mundo fantasmagórico Restos herrumbrosos de la guerra, imagen misma de un absurdo desorden Trágico testigo de la batalla que ocurrió aquí Son los restos del violento pasado de Truc En el corazón del Pacífico, longitud 150 grados este, latitud 7 grados norte A bordo de un viejo remolcador de nombre auspicioso, el Hope Hull Un equipo de submarinistas del Calipso, bajo la dirección de Philippe Cousteau Llega a un grupo de islas volcánicas situado en el corazón de Micronesia Pues sí, se ve muy claro El lago interior de una de estas islas, la Truc, es un puerto natural de 64 kilómetros de ancho que en el pasado fue uno de los mejores fondeaderos del mundo y que ahora se encuentra arruinado por los vestigios de la guerra Los restos que emergen del fondo de las aguas son los testigos mudos de la violencia de una incursión americana durante la Segunda Guerra Mundial hace más de 25 años Estos restos, carcomidos por la herrumbre, sólo son el comienzo Más de 30 barcos de guerra japoneses yacen en el fondo de las aguas Nuestra misión será sumergirnos e ir en su busca Para los niños de Truc, los restos de la guerra forman parte del paisaje familiar Nuestro objetivo será una flota sumergida desde hace un cuarto de siglo El mundo submarino El mundo submarino Durante la Segunda Guerra Mundial, Truk era una base de la Marina Imperial japonesa. En cuanto comenzó la guerra, su construcción fue rápida y su organización eficaz. Truk estaba en el centro del perímetro de defensa japonés, a la vez el principal centro operacional de la flota y una importante base aérea. Se la llamaba el Gibraltar del Pacífico y estaba considerada, tras Pearl Harbor, como la más poderosa base naval de esta parte del mundo. La mayoría de las fortificaciones fueron construidas previendo un eventual desembarco. Aunque fue mediante un ataque aéreo masivo que los aliados decidieron neutralizar Truk. El 16 de febrero de 1944, por la mañana, una primera oleada de 70 cazas americanos tuvo por objetivo los campos de aviación. 275 aparatos japoneses fueron destruidos antes de haber tenido que despegar. Así la defensa aérea japonesa fue rápidamente neutralizada. El siguiente objetivo fue la flota fondeada en el lago interior de Truk. El comandante japonés dio la orden de zarpar a sus barcos de guerra. Retrasados por el mal tiempo, quedaron más de 30 barcos de la flota auxiliar japonesa en la trampa del atolón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!